Como que yo pienso que todos estudiamos la Biblia, la leemos, la entendemos, la comprendemos, oramos, algunos ayunan y bueno, como que, ¿verdad? Pero yo creo que es un momento, hermanos, en el... Yo me propongo un tiempo, camino un tiempo y me detengo y analizo si voy avanzando, si voy caminando de acuerdo a lo que Dios quiere o yo pienso yo en mí, o estoy nomás como un carro patinando ahí en un atascadero, un atolladero, como a veces, ¿verdad? Entonces es importante en todo tiempo hacer un examen porque ya el pastor Sergio hablaba acerca de los tiempos, hermanos, que vienen y necesitamos. Hoy como que la iglesia tal parece que se ha inquietado un poco y como que busca ciertas cosas que no sacian o no suplen sus necesidades espirituales y a veces como que vamos en busca de cosas atractivas, cosas que a nuestra carne le agraden y nos olvidamos de lo que realmente que es todo lo contrario, hermanos. El apóstol Pablo dice que en tanto que el cuerpo exterior se va desgastando, no obstante, el interior cada día se renueva y nosotros tenemos que entender todo esto, hermanos. Bien, vamos a leer una escritura para que, yo tengo aquí escritas algunas cosas. Escribí, recuerdo que ahí por el año 2004, si no mal recuerdo, hermanos Sergio, estuvimos en Guadalajara en un seminario, hermanos, que era para nos enseñaran algunas cosas acerca de lo que es el VIH. En aquel tiempo la gente estaba espantada, que si le picaba un zancudo, que si se sacaba con la toalla y bueno. Recuerdo que en esa ocasión estuvimos el hermano Sergio y el hermano Adán Hidalgo, quien ya hoy no está con nosotros. Estuvo el hermano Ángel Osorio, parece que el hermano David Hernández y nos dieron un curso intensivo de lunes a viernes, de 7 de la mañana hasta 8 de la noche. Cuando entramos nos hicieron un examen, hermanos, y todos en cero. Cuando salimos nos hicieron otro examen y entonces todos sacamos 10. Porque creo que cuando vamos a algún lugar a aprender, tenemos que aprender. Imagínese usted cuántos años tiene de cristiano. Usted ya debería de ser maestro, doctor. Y Pablo dice, pero todavía son como niños, todavía desean la leche espiritual. ¿Verdad? Entonces, tenemos que ir creciendo, amados hermanos. Después, en el 2006 estuvimos allí en Monterrey, en un congreso iberoamericano. Vinieron 22 países allí en Cintermex, en las instalaciones de Monterrey. En el 2008 estuvimos con el hermano Sergio y otros hermanos en San Quintín, allá de Ensenada para abajo. Entonces, el caminar todo eso, hermanos, yo analizo las cosas y a veces escribo algunas cosas relacionándolas con la vida de las personas. Pero dije que vamos a leer un versículo y de allí entonces partiremos platicando lo que quiero en esta hora platicar con ustedes, hermanos. Abra por favor su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 35 y versículo al versículo 37, 38. Gloria a Dios, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dijo a sus discípulos, a la verdad la miez es mucha, mas los obreros, pocos, juntos, rogad pues al Señor de la miez que os envíe obreros a su miez. Oremos, hermanos. Bendito Dios. En esta hora, Señor, delante de tu presencia estamos. Señor, dándote gracias. Muchas gracias.